muy buenas amigos de youtube estamos por aquí y bueno 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 vamos a ver vamos a intentar localizar donde demonios estamos va bien desierto pero bueno a hoja de suerte no tiene ni idea no soy capaz de localizar tan 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 bien muy una imagen muy bonita ante todo da muchas pistas de dónde está tampoco tampoco llevamos mal bueno esto tiene pinto tiene una pinto demasiado británica vamos a marcar por aquí cerquita de la playa vamos a marcar ¿Verdad? Es que donde esta esta tatua? Bueno este Juan Luis Luis es español Bueno no se No parece espaya no? Bien La ultima Estos son palacios No tengo No no, ni de coña Exacto Ni de coña Mmmmm Uff Ostia Ostia Robando suerte No tengo ni idea La india Jajaja No he aceptado ni una Bueno Espero que os haya gustado Y hasta la próxima No 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 No